Santo, santo eres, santo, santo eres Al que está sentado en medio de querubines Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya al Dios fuerte de Israel Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya al Dios fuerte de Israel Santo, santo eres, santo, santo eres Al que está sentado en medio de querubines Santo, santo eres, santo, santo eres Al que está sentado en medio de querubines Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya al Dios fuerte de Israel Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya al Dios fuerte de Israel Santo, santo eres, santo, santo eres Al que está sentado en medio de querubines Santo, santo eres, santo, santo eres Al que está sentado en medio de querubines ¡Arriba! Pelearán contra el cordero y el cordero les vencerá Pelearán contra el cordero y el cordero les vencerá Porque él es el Señor de señores Porque él es el Señor de señores El Rey de Reyes Pelearán contra el cordero y el cordero les vencerá Pelearán contra el cordero y el cordero les vencerá Porque él es el Señor de señores Porque él es el Señor de señores El Rey de Reyes El Rey de Reyes El Rey de Reyes Es el Señor El Rey de Reyes El Rey de Reyes El Rey de Reyes Es el Señor Ese super hombre Es mi salvador Él es Jesucristo El Hijo de Dios Entrega tu vida A ese Redentor Y verás que en Él Serás un vencedor Ese super hombre Es mi salvador Él es Jesucristo El Hijo de Dios Entrega tu vida A ese Redentor Y verás que en Él Serás un vencedor ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dice! Ese super hombre Es mi salvador Él es Jesucristo El Hijo de Dios Por eso sabemos Así es y cierta Que al diablo Le duele ¡Le duele! ¡Ya! Ese super hombre Es mi salvador Él es Jesucristo El Hijo de Dios ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dice! Santo, santo eres Santo, santo eres Al que está sentado En medio de querubines Santo, santo eres Santo, santo eres Al que está sentado En medio de querubines Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya Al Dios fuerte de Israel Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya Al Dios fuerte de Israel ¡Dice! Santo, santo eres Santo, santo eres Al que está sentado En medio de querubines Santo, santo eres Santo, santo eres Al que está sentado En medio de querubines Santo, santo eres Santo, santo eres Al que está sentado En medio de querubines Santo, santo eres Santo, santo eres Al que está sentado En medio de querubines ¡Arriba! ¡Nos gozamos en ti, Señor! Y hoy declaramos Tu santidad ¡Aleluya! ¡San!